Hola, buenas noches, saludos, bellas almas, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? Aquí su amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México y desde tu página, arroba Nieves La Paz Interior. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Quién anda por ahí? Y estoy feliz después de tantos días de no transmitir. La verdad es que he estado en un trabajo muy intenso, trabajando también conmigo y también yo tomando cursos porque hay que retroalimentarse, hay que nutrirse. Hola, hola, chicas, Lorena, Irene, besos hermosas, Grace, Inés, Buenas noches, saludos, Oaxaca, saludos, qué bueno verlos a todos, estoy feliz, gracias, gracias, gracias. Tengo mucha información que contarles, quiero que me vayan poniendo cómo se han sentido, cómo han estado sintiéndose estos días, desde dónde se van conectando, cómo han sentido esta potente energía, ha estado muy mega intenso y precisamente por eso, porque muchas personas me van contactando, oye, Nieves, me siento así, oye, tengo estos síntomas, oye, siento mucho mareo, siento mucho cansancio, he sentido muchos dolores de cabeza, muchas personas con caídas, muchas personas como con muchos sub y bajas emocionales. Entonces, precisamente por eso quería compartirles un poco porque desde el día 23 ingresamos en una energía que es diferente a la que veníamos experimentando, que la energía de Libra es más de relaciones, es más de equilibrio y la energía escorpiana es una energía muy distinta. Entonces, cuando hablamos de energía, quiero volver a aclarar que no tiene nada que ver con que hay la luna llena es en Tauro, entonces solo les va a afectar a los Tauros. No, mis bellas almas, toda la energía ingresando en el planeta, todos tenemos todas las constelaciones, todas las casas en alguna parte de nuestra carta astral. Entonces, todos los horóscopos, todo nos afecta como energía. Entonces, lógicamente, según tu fecha de nacimiento, pues te puedes ver más o menos aspectados. Pero en momentos importantes, como estamos viviendo ahorita, toda esta energía ingresando en el planeta. Buenas noches, Gladys, hermosas todas, Grace, Carolina. Es un gusto, un placer saludarlas a todos y a todas, a todas partes del mundo. No, estoy feliz, feliz, feliz. Pero toda la energía ingresando y las tormentas solares nos afectan a todos los seres humanos y a todos los seres vivos de este planeta. O sea, no hay quien se libre. Y en este momento de ascensión planetaria, muchísimo más. Entonces, si estamos dando este salto dimensional y estamos trabajando en nuestra ascensión, estamos trascendiendo. Y para trascender hay que trans, que es parte del trabajo que estamos haciendo, trans, es decir, dejar atrás. Tras significa, este, tras para elevarnos tenemos que dejar atrás algo. No podemos cargar con este equipaje. Y bueno, esta energía es muy importante. Precisamente, así, algunos como montaña rusa. Efectivamente, pasando de la ira a la alegría, de la tristeza, al coraje, a la rabia, este, y de pronto a la felicidad y a la paz más absoluta. Muy cambiante esta energía. Efectivamente, bellas almas. Bueno, precisamente por eso y por este motivo de la transformación, en un momentito les voy a comentar acerca de los cursos. Pero, ¿qué es lo que quiero hacerles que se den cuenta? Esta energía escorpiana es muy de dejar atrás o de remover todas esas heridas, todas esas situaciones, este, que de pronto son como, como bucles. O sea, se vuelven a repetir. Y tú dices, ¡ay, caray! Si yo ya había trabajado esta parte de mí, queriendo sanar todo esto y liberar estas memorias. Y otra vez vuelven a presentarse. O se vuelven a presentar sueños muy vívidos. O memorias y situaciones que tú dices, ¿esto qué es? ¿Esto de qué se trata? Bueno, esta época escorpiana, este, tiene mucho que ver con iluminar para eliminar. Entonces, necesito ver estas partes de mí, mis profundidades, ahora sí que mi propio infierno, mi propio sótano, donde meto todas las cosas que de pronto no quiero ver. Y entonces va a haber un montón de situaciones que se me van a presentar. Estamos dando el salto a una nueva línea de tiempo. Entonces, todo lo viejo y todo lo nuevo está así como, este, esto ya está desmoronado, se está yendo. Este, hay que transformarlo y dar una nueva forma. Entonces, en esta, este, en este momento es época de transformarse. Transformarse, justamente, implica ver más allá de la forma. O sea, las formas han sido lo que hasta ahora nos ha mantenido atados a la 3D. Y ahora, en esta semana, este, donde además estamos en unas tormentas geomagnéticas muy potentes, que es así como una gran limpieza y un gran barrido energético, donde, como si soplara un gran, con gran fuerza el aire, que está limpiando todo, con todos los elementos, con el fuego, con los huracanes, con los huracanes en diferentes partes, este, con el agua. Es momento de limpiar absolutamente todo, de drenar el pantano a todo lo que sea posible. Y el pantano no es solo a nivel colectivo. El pantano empieza por mi pantano interno. Entonces, efectivamente, Scorpio es esa transformación que, como el ave fénix, es muerte, es mi propia muerte, la muerte del ser que he creído que era, para convertirme en quien soy en verdad. Es la muerte y resurrección. Es la muerte y el renacer. Es renacer a través de renacer como el ave fénix. Transformarse representa volver al ser más allá de la forma. Entonces, tener una visión, así como el ave fénix, poder observar absolutamente todo, sin juicio, sin crítica, amorosamente, e integrar todas estas partes que componen mi yo, de una manera amorosa, de una manera, este, respetuosa. Y como yo me trato a mí misma, ¿eh? Como es adentro, será afuera. Entonces, es un momento muy importante para que cada uno de nosotros entre en este silencio interior, en este silencio divino, en esta introspección, donde entres en contacto, ahora sí que en tus profundidades, nadie te está juzgando, donde tú puedas ver, ¿eh? Que esto es lo que te va a dar en estos momentos, el acercarnos a esta luna llena, te va a permitir ver partes de ti mismo que no estabas pudiendo ver. Esta luna llena, que nos estamos acercando el día 31, y que es tan importante, tenemos, es la segunda en el mes de octubre, y cierra el mes con esta luna llena en Tauro, que representa justamente todo este contacto con todo lo que verdaderamente yo soy y con esa prosperidad que puede estar revelándose para mí en estos momentos. Pero en esta fecha que cae tan puntualmente, en una fecha crítica, como es la celebración del Día de Muertos, que se sabe precisamente que es el momento donde los velos se adelgazan. Entonces, en estos momentos, con estas nuevas frecuencias, vamos a acceder a nuestras propias visiones más elevadas de nosotros mismos y a tener esa opción de poder ver situaciones, cosas, circunstancias o habilidades que no habíamos podido percibir hasta ahora. Porque ahora que se adelgacen los velos, vas a tener acceso a esas nuevas frecuencias, a esas nuevas actualizaciones. Y bien, siempre me preguntan, ¿pero esto es todo el mundo? Bueno, aquí hay una cosa bien importante. Como piensas, sientes. Como sientes, vibras. Así como vibras, atraes. Entonces, ¿cuál es el punto ahora? Ahorita, lo más importante es qué tan bien afinado está tu templo interno. Es decir, como si fueras un instrumento musical, es momento de afinar tu instrumento, de darte cuenta cuál es el cuerpo, ya sea el físico, el mental, el emocional, el etérico o el espiritual, que aún tiene notas discordantes. ¿Sí se entiende? Es decir, hay aspectos de mí, a lo mejor a nivel físico, que me hacen estar muy cansada, muy agotada, me hacen estar muy drenada energéticamente. Entonces, es momento de ir hacia adentro, hacer esta introspección y darme cuenta cómo estoy comiendo. Finalmente, como dicen por ahí, yo soy lo que entra y sale de mi boca, ¿no? Entonces, también lo que pienso, lo que digo, lo que expreso, también habla de mí. Entonces, ¿cómo son mis pensamientos? Son pensamientos de baja vibración, de miedo, de temor, de ansiedad, de querer tener el control, o son pensamientos de que todo está bien, de que todo es parte del proceso, de que del caos nacen las estrellas, de que definitivamente este proceso de caos es necesario para que realmente la humanidad pueda convertirse en su expresión más elevada. Entonces, como te darás cuenta, es una cuestión de enfoque. ¿Cómo veo yo? ¿Cuál es mi percepción? Yo siempre he dicho, y en mi libro lo hablo mucho, digo, la adversidad trae bendiciones escondidas. O sea, toda adversidad al final de todo este caos nacen las estrellas. Y a veces es necesario para darnos cuenta y para valorar montones de situaciones. Entonces, esta luna llena hacia donde nos dirigimos y con esta energía que se nos está removiendo, nos invita a ver cómo son tus pensamientos, cómo son tus emociones, qué tipo de emociones tienes, emociones de miedo, de angustia, estás recordando constantemente cosas del pasado, viejas situaciones, viejas historias, o estás todo el tiempo futurizando en qué va a pasar, qué voy a hacer, cuál va a ser mi trabajo, cómo voy a ganar, cómo voy a traer plato de comida a la mesa, cómo voy a comprar víveres. O sea, ¿en dónde estoy? Porque si yo no estoy en el presente, en el aquí, en el ahora, si estoy tratando de escapar constantemente de mis emociones, de lo que estoy sintiendo, pues lógicamente me convierto en el gran escapista, en el gran ausente de mi presente. Y este momento de quinta dimensión, que es lo que se nos está pidiendo ahora, alinearnos con la versión más elevada de nosotros mismos en quinta dimensión, nos pide que para emitir la mejor sinfonía de nosotros mismos, para que esta transformación sea la acción que va más allá de la forma. Tiene que tener la visión más elevada de nosotros mismos y para eso esa visión tiene que estar súper alineada, súper afinada. Es decir, tenemos que tener el temple, la templanza que nos da este equilibrio de entender que no hay que juzgar porque todo tiene un propósito que yo quizá no veo ahorita, pero que todo tiene un para qué. es justamente tener esta paz interna que me va a permitir gestar algo nuevo, dar a luz a algo nuevo, es transformar, es trascender, para subir tengo que dejar algo atrás, para ir hacia lo nuevo tengo que soltar todo el equipaje que ya no puede cargarse conmigo, que ya no puedo seguir cargando. entonces es el momento donde muchas situaciones que no estén sanadas, perdonadas, liberadas, transmutadas, agradecidas y bendecidas en amor, vuelvan a presentarse, vuelvan a venir a ti, porque son situaciones que necesitamos entender que tuvieron un propósito en nuestra vida, que no hay que guardar resentimientos ni culpas, pero que al final fueron necesarias, importantes, porque me convirtieron en mi mejor versión, me convirtieron en el gran ser humano que hoy soy y que tengo que aprender a amarlo y a reconocerlo, por supuesto. Esto me va a llevar a mi bienestar, esto me va a llevar a estar bien conmigo mismo, esto me va a llevar a darme cuenta también cuáles son aquellas cosas que todavía no he resuelto, cuáles son aquellas cosas que ni siquiera son mías, que a veces son de mi linaje, que son cargas de lo que me dijeron que era, que son patrones de muchas mujeres traen el patrón de pues ni modo, viniste a sufrir, o sea, aguántate con lo que te tocó, ¿eh? Y todavía esto es algo como que traigo cargando y que, este, he considerado que es parte de algo que, ah, pues así son, así es la vida, ¿no? Las mujeres así tienen que vivir, ¿eh? viniste a sufrir y aguántate, aguántate con lo que la vida te mandó. Entonces, estos son viejos patrones que ni siquiera te corresponden muchas veces, muchas veces son, este, heredamos en nuestro ADN patrones, conductas, herencias, creencias, limitantes, que no solo son nuestros, pertenecen a nuestro linaje ancestral y a nosotros mismos en otras vidas y todo eso lo vamos cargando y claro, ahora con la aceleración en la nueva línea de tiempo, nuestro ADN, nuestras células que funcionan muy rápido y que toda esa información se encuentra en tu ADN, pues lógicamente empieza a salir toda esta basura que tú dices, pero ¿por qué pienso así? ¿pero por qué? es todo esto no es mío, ¿yo de qué traigo todas estas ideas? Si yo no he sido así, yo no he tenido nunca miedo a esto y ahora lo tengo, bueno, esas situaciones se ponen encima de la mesa para que tú te conviertas justamente en el ser consciente de que ilumina para eliminar, iluminar para eliminar, yo me hago consciente, tomo la responsabilidad del linaje, lo sano, lo perdono y lo libero para mí, para mis ancestros y por supuesto para mi descendencia. Y entonces de esa forma empezamos a crear una plantilla en punto cero, en punto neutro, ahí es donde tenemos que llegar. ¿Por qué es tan importante este punto cero, este punto neutro? Porque es el punto de no juicio, es el punto donde podemos iniciar una nueva página en nuestras vidas, verdaderamente habiendo capitalizado todo esto que fue nuestro gran conocimiento de vida, lo llevamos al grado más elevado, una octava más arriba que es sabiduría. Entonces, tenemos la sabiduría para discernir, para separar la paja del trigo, para verdaderamente, cuando estamos en ese estado neutro, entramos en el estado más inocente, más puro del ser humano. Y ahí es donde tenemos que llegar todos, a ese estado donde, como decía Jesuán Manuel, dejad que los niños se acerquen a mí, se refería a eso, a la pureza de los corazones, sin importar la edad, a ese corazón puro, a ese corazón vibrante, lleno de armonía, inocente en su corazón, sin juicio, sin crítica, sin ver mal a otros, verdaderamente ver, verte a ti mismo y ver al otro como Dios Padre y Madre nos ve, como los hijos perfectos y divinos, sin juicio, sin crítica. Ese es el sentido, empezar a ver a nuestros hermanos y a todos de esa manera. Entonces, la recomendación para este mes es justamente eso, verdaderamente superar el miedo, entrar en silencio interno divino para poder hacer esta transformación desde la acción que venga más allá de la forma, es decir, con una visión más elevada de ti mismo, aprende a verte en amor, si cualquier cosa que no te haga sentir en paz, déjalo ir, elimínalo de tu vida, no es para ti, ya sean personas, situaciones o cosas. hay partidas, sí hay partidas, llevamos trabajando el desapego, llevamos trabajando el desapego, porque el proceso de ascensión, recuerda, es un trabajo único y no puedes interferir en los procesos de nadie, cada quien tiene que hacer su tarea personal, cada quien es responsable de cumplir el contrato con el que ha bajado este plano y si lo quiere cumplir y si no lo quiere cumplir, pues, yo no estoy para llevar a nadie en mi equipaje, porque nada ni nadie puede ser cargado por nadie, realmente es un proceso único, personal e individual, nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede hacer ciertas cosas por ti, solo tú puedes hacer este trabajo personal y entrar en ti y perdonar y sanar y liberar y transmutar y dejar ir todo lo que no es acorde, entonces, precisamente, nos encontramos con que vamos caminando a una luna llena que es una luna azul, es una luna porque es la segunda luna del mes y esta luna nos puede traer grandes regalos si tú estás, como les decía, afinado, templado, en tu armonía perfecta, es decir, cuando tú estás en tu perfecta armonía vas a agarrar, se acuerdan de las estaciones de radio, ¿no? bueno, pues vas a agarrar el dial sin ninguna interferencia porque cuando no está puesto el dial en la estación adecuada se oye y entonces el universo no entiende nada, no entiende la frecuencia y no te puede traer todas las bendiciones que tú quieres porque está, tu frecuencia no está armonizada en todos tus cuerpos, físico, mental, emocional, etérico y espiritual y ¿por qué les cuento esto? porque la gente, todo el mundo quiere prosperidad y abundancia pero la abundancia es mi estado natural de ser pero la prosperidad también, la prosperidad tiene que ver con este sentirte bien e ir bien en la vida entonces ir bien no solo en el aspecto económico no solo en si tengo trabajo o si tengo amor tiene que ver en esta armonía en esta gran sinfonía de todos mis cuerpos físico, mental, emocional, etérico, espiritual es decir poder equilibrar todas las partes que componen el yo cuando yo tengo este equilibrio esto es como una guitarra bien templada que suena mágicamente que emite sonidos que hacen música celestial y que automáticamente te conectan con el dial de la wifi del universo entras en sintonía y en sincronía con lo mejor para ti con tu propósito divino estás empezando a alinearte y ahí es donde justamente por eso les traigo esta situación de estos tres cursos para hacer esta transformación como le digo de muerte es una transformación de muerte a la vez que esa transformación de muerte me lleva al renacer mágico como el ave fénix al resurgir de las cenizas ¿no? en ese resurgir vuelve a surgir un nuevo yo mejorado absolutamente magnificente entonces a través de estos tres cursos que te propongo en esta ocasión vas a poder vivir esta transformación el primero es un curso de abundancia y de prosperidad y abundancia en gratitud porque realmente se trata yo lo saben perfectamente que creo que una de las llaves mágicas es bendecir y otra es sintonizar con la gratitud sintonizar con la gracia del ser esto es verdaderamente estas dones estas situaciones y lo veremos en otra situación pero es conectar con esa fuente divina con esa gracia divina y solo puedo conectar cuando verdaderamente todos mis campos están limpios todo mi prana fluye todos mis chakras están alineados toda la energía está desbloqueada entonces ahí es donde vamos a hacer este trabajo de 21 días en integrar de diferentes formas absolutamente todo este trabajo de 21 días que tiene tres sesiones este vía zoom que si no la que si no la pueden tomar por cualquier cosa se les va a enviar grabada eso no hay ningún problema y van a tomar todas las lecciones para hacer un trabajo consciente y personal a profundidad y entrar en tus profundidades tiene ejercicios tiene conferencias tiene decretos tiene afirmaciones tiene meditaciones es un trabajo muy intenso para realmente conectar con la abundancia porque la prosperidad y la abundancia es tu estado natural de ser y a veces hacemos hemos hecho contratos de pobreza contratos este de pobreza de castidad de limitaciones en otras vidas que se vienen cargando y por eso no accedes a todo tu potencial y por eso no accedes a la abundancia y por eso no tienes una economía fluida bollante y que las cosas te vayan bien esto lo vamos a trabajar profundamente otro de los cursos es autosanación cuántica donde a través de tres sesiones trabajando todo lo que es el linaje trabajando todo lo que tiene que ver con el niño interior y trabajando con todos los contratos kármicos que traemos este rompiendo esas lealtades vamos a liberar muchísima carga de esta vida y de otras vidas que nos va a permitir conectar con la parte mágica con el niño vamos a rescatar a nuestro niño y vamos a ponerlo verdaderamente en donde debe estar para que traiga nuestra creatividad y la el otro curso se trata de restaurar la plantilla original definitivamente estamos activando todo el juego de doce hebras que había sido desconectado entonces vamos a ir una vez que se ha hecho esta limpieza de todos estos archivos vamos a poder restaurar la plantilla original que nos conecta con la fuente original porque verdaderamente somos un fractal de la fuente y lo hemos olvidado pero ahora que se corren los velos como viene esta luna llena nos permite ver más allá de la forma nos permite acceder a nuestra plantilla original y a verdaderamente empezar a conectar con estos nuevos archivos ya que vamos deshaciéndonos de los viejos y vamos a activar nuevos códigos que verdaderamente representan la conexión con la fuente la conexión con tu mejor versión de ti mismo la conexión con tu yo superior la activación de tu pineal la activación de tu chakra corazón entonces todo esto lo vamos a trabajar en estos tres talleres hay un pack sensacional este cualquier cosa me puedes contactar ya sabes no este ahí está mi teléfono más 52 155 6194 0136 la información de los cursos está toda en mi página diferentes paquetes diferentes opciones verdaderamente la transformación es absoluta este porque es importante esta transformación porque diciembre digo la próxima luna llena después de esta luna que vamos a vivir este 31 la próxima luna llena en noviembre cae en eclipse además entonces es muy importante que hayas limpiado todo porque los eclipses limpias o limpiamos o te limpian de amadrazo entonces lógicamente yo creo que mejor empezamos a trabajar porque vienen varios eclipses de aquí a fin de año todavía donde cualquier cosa que no hemos hecho te van a poner tu alma te va a alinear y te va a decir no mi rey no es por aquí suelta el control es por acá y te va a dar el fregadazo como decimos en México ¿no? este entonces lógicamente o te alineas o te alineas ya no es momento de estar en ay sí no yo lo dejo para después no el momento es ya el momento ya no es después el momento es agarrar las riendas de tu vida ahora el momento es empezar ahora muchas personas están sintiendo muchísimos síntomas físicos muchísimos síntomas emocionales la cosa se va a poner heavy todavía va a haber muchísimas revelaciones muchas cosas que necesitas empezar a verlas con discernimiento verdaderamente necesitas activar la antena superior que te da una visión diferente de las cosas la luna llena que tenemos este sábado en conjunción con urano van a venir uranazos y revelaciones muy importantes muchas cosas que nos van a sacar de cuadratura nos van a mover el piso nos van a cimbrar es un tiempo es un mes donde va a haber muchos cambios cambios inesperados bruscos transformaciones en noticias revelaciones situaciones intensas yo no quiero espantarles porque no es mi labor todo lo contrario saben que yo soy una persona que trato de llevar la paz de moverme desde la paz y de trabajar desde la paz para generar armonía en nuestros corazones este es mi página en nieves la paz interior lo que vas a buscar aquí es paz lo que vas a tratar es de entender el para qué más elevado de todo lo que está pasando y mantener tenerte a ti en tu estado de paz si yo no tengo paz no puedo tener abundancia si yo no tengo una buena salud y estoy angustiada y preocupada y todo el día ay Dios mío qué horror que no sé qué desde ahí no puedo conectar con la prosperidad con la abundancia y con el bienestar desde ahí este es imposible emitir una sinfonía de abundancia al universo no puedo ser la mejor expresión de mi mejor canción entonces recuerda esto el universo siempre responde a la naturaleza de tu canción y a qué me refiero con la naturaleza de tu canción que es una metáfora que uso mucho en mi libro el universo responde a la naturaleza de tu vibración de tu energía frecuencia y vibración todo es energía todo vibra y todo tiene una frecuencia vibracional esto es como cuando cuando tú lanzas una piedra al agua pum 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 se producen ondas y esto reverbera en el universo porque tú eres una onda expansiva tanto para bien como para mal entonces todo lo que piensas y todo lo que sientes conectado el sentimiento mente sintiente por eso estamos pasando de la razón al corazón porque se está activando nuestro hemisferio derecho recuerda que es nuestra energía femenina la creadora creativa la que da vida a lo nuevo y esto es la energía de la diosa que está ingresando por eso es tan importante que tú verdaderamente sanes todo esto para acceder a todo el potencial creador y creativo para emprender algo nuevo para verdaderamente conectar con la versión más elevada más maravillosa y más magnificente de ti mismo créeme está en ti ya la tienes solo tienes que girar la llave con los códigos y con las claves adecuadas para verdaderamente tocar el mejor arpegio de tu historia las mejores claves las mejores notas los mejores acordes y la crear la mejor sinfonía que lleve la melodía más perfecta más divina y será perfecta si está alineada con tu corazón así de sencillo bella alma así de hermoso es este camino entonces realmente este proceso de transformación vamos a trabajar muy intensamente voy a estar muy pegada a ustedes voy a estar transmitiendo conferencias transmitiendo cosas transmitiendo muchísima información ya sea en vivo ya sea este este a través de youtube conéctate en el canal verdaderamente dale me gusta dale a la campanita para que te avise cuando estoy subiendo constantemente videoconferencias es un momento muy importante y que crees la humanidad la madre tierra y el planeta necesitan de ti de tu luz de tu amor de tu posicionamiento en decir quiero el amor voy por la luz voy por la luz voy por la carretera y la autopista a todo lo que da ya me cansé de ir saltando baches y saltando agujeros todo el tiempo estoy en la rampa puestísima para vivir mi proceso de ascensión de manera consciente te abrazo te bendigo vienen síntomas vienen situaciones y todavía días de tormentas muy fuertes de energía ingresando muy potente por favor medita todos los días por favor anclate a la tierra todos los días para evitar caídas accidentes porque estamos en diferentes líneas de tiempo y es como si tres carreteras estuvieran encimadas entonces de pronto la gente se marea y se cae y tiene accidentes entonces medita anclate come sano bebe muchísima agua muchísimos líquidos de preferencia agua alcalina te va a ayudar a depurar y a desintoxicar tu cuerpo y verdaderamente mantén tu enfoque y tu visión acuérdate en donde pones tu energía atención e intención crece y acontece enfócate en lo bueno enfócate en agradecer enfócate en todo lo positivo y te espero en esta gran transformación en mis cursos verdaderamente para cambiar tu vida una transformación de muerte para resurgir renacer como el ave fénix empoderado y magnificente nos amo bellas almas cualquier duda o pregunta déjamela por escrito que sabes que yo te la voy a contestar con muchísimo gusto y con muchísimo amor nos amo nos amo infinitamente bendiciones abrazos de mi corazón al tuyo bye namasté